No recuerdo ya cuántos días llevo Cabalgando en estas áridas tierras, perdido en su intensidad Si encontré la llanura que adonde nadie no había logrado llegar jamás Vi tu cuerpo una noche más, en tu sueño me castiga sin llenar Cabalgando en estas áridas tierras, perdido en tu sueño me castiga sin llenar Cabalgando en estas áridas tierras, perdido en tu sueño me castiga sin llenar Espada está allá, sedienta de sangre y mi corazón ya piensa en regresar a tu lado Pero he de encontrar a la bestia que ha llevado el horror a mi gente Me enfrentaré al dragón para vencer mi herido, lluvia y su judía me detendrá Cerraré los ojos de la verdad, a través de fuego que aterrándome en tu sueño Encontré la gruta donde él apaga la ira de su fuego en un laberinto de roca y oscuridad Mi espada se iluminó a notar la cercanía del dragón Mi corazón se cogeó al oír su respiración mientras dormía Cerraré los ojos de la verdad, a parar ese fuego que aterrándome en tu sueño Mataré la bestia de tu amor, a parar ese fuego que aterrándome en tu sueño Pienso del fuego que aterrándome en tu sueño Mi espada se cogeó al oír a tu fuego que aterrándome en tu sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!